Música Explica lo bueno de Ceuta Música Y aquí a topes Música Vamos africanos bueno ahí Música Ya estamos aquí Ya estamos aquí La gente de la línea Que son una fatiga de acolio La gente de la línea es buena Música Música ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vaya máquina! ¡Vaya máquina! ¡Vaya máquina! ¡Vaya máquina! ¡Vaya máquina que tenemos aquí! ¿Qué va a hacer hoy? hoy vamos a ver hoy vamos a intentar mejorar el año pasado pero en el género masculino no me lo he cambiado en el género maratón venga amigos seguimos y y i y y y y y y y a los bichos mira 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 Gracias por ver el video. Vamos Diego, vamos ahí, la gente de Ceuta buena, vamos Susana, Eva, vamos, 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 vamos Ana. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Ana. Vamos, Ana. Vamos. Venga más. Ahí vamos, a tope. La gente en la línea. Vamos. Como siempre me cae el último. Escusa, excusa. Vamos. 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 Primera subida. Primera subida de 400 metros. Vamos. 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 La calzada romana. Kilómetro casi 5. Venga, vamos. Sí. Vamos. Bueno amigos, pues nada, ya vamos a empezar a subir la subida más dura de la prueba, eh. Un kilómetro por ahí. Un kilómetro por ahí. Un kilómetro y medio, creo. Y nada, una vez que colguemos, pues ya todo va abajo. A disfrutar. Va un poco cansada, pero no pasa nada. Está aquí el salvador, mira. Está aquí el salvador. Me la va a salvar. En brazo la va a llevar. Ahora seguimos, eh. Siempre me toca ahí últimamente con gente de la línea. Es que vamos, la buena gente, la buena gente. Me pegamos. Yo me pego a la buena gente, mira. Aquí con Azara. El otro día con Silvia. En su ciudad, en la línea. Y hoy, aquí viene con Azara. Es lo que hay, es lo que hay. Vamos. Vamos, vamos. Ahí va la peña, eh. Un poquito a poco. Un kilómetro. Y luego, a disfrutar bajando. Venga, seguimos. Bueno, amigo, pues nada. Ya hemos coronado, eh. Ya hemos coronado la zona de bajantes. Vamos a la carrera. A ver si viene Azara. Azara tiene que venir por ahí. Ahora ya ha bajado. Vamos ahí. Para disfrutar. A disfrutar ahora. Vamos, la gente. Buena, Ximena. Vamos. Aquí está Azara. Vamos, Pajo. Un poquito a poco. Un trogando. Venga, vamos. Espectacular las vistas, eh. Espectacular las vistas, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Mira, ahí al fondo, mira. El peñón ahí al fondo. Mira qué vista acá. Espectacular es. Vamos. Vamos. a ver como lo han puesto amigos, agua fresquita, bueno amigos menos de 4 kilómetros y estamos en meta menos de 4 kilómetros, vaya carrerón que está haciendo, está tirado para abajo en los técnicos vamos, vamos, una leona, vamos, vamos, seguimos bueno amigos, pues nada, estamos en meta ya, con alzahara, brutal la carrera que se ha marcado y nada, un chacado hoy, pero bueno, mira, mira, mira lo que nos espera ya, la cantidad de gente que hay aquí, de locos brutal, nos hemos liado, nos hemos liado, hola, mira, 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 mira que espectáculo, mira mira que bandera ahora, mira, 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 y bandera, mira, vamos, y bandera, vamos vamos, hostias, otra más vamos, vamos la monce, una máquina la monce, una máquina la monce, una máquina es una buena eh es una buena eh vamos, aquí está la campeona, están dos metas, viene Jessica vamos, vamos, esa máquina qué tal edu entrena, entrena edu edu entrana Un punto de feria. Hay que darle ahí fuerte, fuerte. Que bien te veo, Paco. Que bien te veo. ¡Vamos, vamos! Hay que decir, haciendo un nuevo récord de nuestra prueba. ¡Anda, hija, anda! Señores de locos, de locos. La hemos liado también Ximena. Mira, otra vez podio. ¡Otra vez podio! ¡Esta la voy a coger yo! ¡Mírala! La máquina, mira. ¡Másculino! También son un participante en esta nación. ¡Hola, Kale! ¡Mírala! 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 En primera posición, Ana María Sache. ¡Mírala! 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 Música el premio es una gran carrera, el premio es una gran carrera, no soy muy cervecero pero bueno que hemos hecho 3x1 por lo menos, vamos como siempre con lo que les trae brutal y bueno amigos, pues nada, hemos finalizado el trail un año más aquí en Jimena, ambientazo brutal, como siempre, esta gente de Jimena saben organizar las cosas, una maravilla, una maravilla por lo que hay aquí a Jimena a correr y nada, contentos, hemos hecho varios podios, espectacular mi gente como siempre y mira, lo que tengo aquí, el tercer club más numeroso, si es que somos, mira que trofeito tenemos hola amigos, pues nada, gracias por todo, ahora toca descansar un poquito y a partir de mañana nos vamos a poner las pilas porque vamos a meter semana de carga que empezamos a entrenar para irnos a la Tenedife Blue Drive 8 de junio gracias por todo amigos, nos vemos, hasta luego gracias por todo amigos, nos vemos, 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 Gracias.